Hola amigos, ¿qué tal? Hoy desde el Teatro de la Castellana les habla el profesor Félix Félix. Tenemos al grupo La Navaja de Oca y en su estreno Edipo Rey. Entonces tenemos el gusto de entrevistar a la señora directora y al elenco y al señor dramaturgo. Sabía que tenía un papel importantísimo, pero a lo mejor debe fallar. Escuchen, la obra que va a comenzar se llama Edipo Rey. ¿Qué explicó para ustedes el montaje de esta obra? Como dije, llevo ya 15 años haciendo teatro, yo tenía el momento de hacer un clásico. Y es también la obra que más me gusta del teatro clásico que es Edipo Rey. Pero también haciéndome la pregunta en la contemporaneidad, en esta Colombia post-acuerdo sobre el tema de la culpa, la impunidad, el crimen y muchos temas que trata la obra en película me parecían supremamente pertinentes para la actualidad. y era perfecta para hablar de ese tema también de la justicia y de la impunidad. Entonces nos pareció que era la obra perfecta para este momento del país. Dentro de lo que presenciamos, un elemento para mí es novedoso, y fue el hecho de que en el mismo escenario había simultáneamente, por ejemplo, dos edipos. ¿Qué recurso, qué estaban jugando, le voy a sentir la palabra, en ese momento? Pues desde un principio yo sí sabía que iban a ser solamente cuatro actores y todos iban a representar todos los papeles. Porque también me parece que Edipo toca algo que es fundamental y es la postura. Frente a situaciones y a dilemas morales y éticos que son muy fuertes. Y el hecho de hacer que todos pasen por todos los personajes es ponerse por un momento en los zapatos de cada uno de esos roles que están tomando esa posición frente a esa situación. Entonces creo que todos en algún momento podemos llegar a ser creonte también. Edipo, locasta, temas, el servicio de hechos son los temas. Es decir, es como el que todos pasaran por todo tiene que ver con la decisión, ese tópico que trata la obra que es tan fundamental y son los dilemas a los que se enfrentan los personajes. Dilemas muy duros desde diferentes puntos de vista y por eso quería que todos pasaran por todo. Levanté la roca con la que los había matado a todos sin tiempo, levantado a la mano implorando que me detuviera. ¿Cuál fue la experiencia, digamos, de haber hecho parte de este montaje? Desde el inicio también sabíamos que nos íbamos a tener que arriesgar a todos los personajes. Y teníamos también que dar nuestro punto de vista sabiendo ya cuál es la historia y sin embargo sabiendo que el final se iba a vibrocar. El público puede o no responder ante el problema que incluso tenemos en el país y estamos viviendo. Sí o no, lo hacemos o no, ¿a quién le dejamos la responsabilidad? Tengo responsabilidad y no. Entonces como que desde mi punto de vista siempre sentía también la responsabilidad de dar un mensaje claro. No sin ser como irme directo hacia uno de los puntos de vista. Pero yo mismo pasar por cada uno de los personajes lo hace a uno como darse cuenta de cuáles son los problemas morales, éticos de cada uno de ellos. Tebas y Edipo y Creonte y Tiresias tienen virtudes y tienen falencias. Tienen también cosas que decir, cosas que compartir. Entonces eso me parecía como el primer riesgo, saber que nos vamos a enfrentar a cosas también muy personales con estos personajes. Cada uno tiene algo que darle a otro. Si cierran las luces. ¿Y temas? El sol comienza su descenso. ¿Hubo algún choque personal en términos de la moral social a la hora de elaborar los personajes? No digo el personaje, sino los personajes que elaboraste. Para hablar sobre Edipo, siento que no podía empezar juzgándolo, así él fuera un asesino, porque todos podemos llegar a ser asesinos si tenemos las razones o el momento justo para hacerlo. Entonces como que desde el inicio fue no juzgar al personaje, sino entrar en la cabeza de ese personaje, cómo respondería y cómo manejar la culpa. Bueno, cómo empezar a manejar la culpa, porque en un momento de la historia Edipo no se siente culpable de nada y está en la búsqueda del criminal. Y después poco a poco se va dando cuenta que él es el criminal y ahí empieza a temer por su propio bienestar, porque piensa que lo van a echar de la ciudad, que va a perder el reino, que va a quedar otra vez desterrado, que es el gran infierno al que se enfrenta Edipo desde que consultaron al oráculo y le dice que va a acostarse con la madre y va a matar al padre. Entonces es como empezar a manejar esa culpa y como poder transmitir ese sentimiento sin que sea tan distanciado a lo que es la tragedia griega, sino que el público de alguna forma se siente identificado con el personaje que está. ¿Qué elementos de la tragedia griega, siguiendo las palabras del compañero, encontramos en la Colombia de hoy en día? Pues todas yo creo. Yo en la tragedia se le da un valor muy importante al pueblo y me parece que justamente el problema de nuestro país somos nosotros mismos, porque no importa lo que nos hagan parece que no tenemos memoria, parece que preferimos olvidar o que hacemos que olvidamos, ¿sí? Parece que nos hacen las mismas cosas siempre y seguimos ahí sin tomar postura, sin asumir una posición clara. Entonces me parece que eso es muy importante y me parece muy interesante también lo que ocurre en la obra con relación a lo que ocurre en la vida real, en nuestro país. Entonces eso es lo que a mí me parece que es como más cercano a la tragedia, todo el peso que se le da justamente al pueblo. ¿Corrieron un gran riesgo al contemporanear una obra clásica con la fuerza que tiene esta obra, la crítica que ustedes plantearon en el escenario? Pues sí, sí, es un riesgo, es un riesgo, pero es un riesgo. Mejor dicho, la ventaja del teatro y del arte es que nadie morirá de verdad. Nosotros sabemos que afuera, afuera del escenario sí morirá gente de verdad. Realmente es un riesgo, puede ser un riesgo personal, del artista, del grupo, claro, siempre lo es, invertir tiempo y plata en esfuerzos, en algo que tal vez a la gente no merece, porque a la gente le cuesta trabajo escuchar hablar de sus verdades. Entonces, claro, siempre es un riesgo, pero hacer arte siempre será un riesgo, y en este país no es así, pero es un riesgo que vale la pena cuando uno ve un resultado, lo que pasó hoy, cuando la gente se anima, por ejemplo, a participar, no solamente a dejarse llevar con lo que el actor propone, sino que puede decir, no, no, no estoy de acuerdo, desafortunadamente no fue suficiente gente, ya nos quedan un poco más tiros, pero es un ejercicio muy chévere, y el riesgo para nosotros ha sido eso, que tanto participa la gente, o no, porque lo que siempre queremos es que participe, digamos que el riesgo está siempre sin eso, pero en general es un riesgo agradable, muy satisfactorio. ¿Ya saben lo que dijo el oráculo? Lo saben. Entonces usa tu oficio para decirnos quién es ese cobarde. ¿Qué cambió en usted después de ayudar en la elaboración de esta obra? En principio, pues, el modo de ver, por ejemplo, esos textos clásicos, que tenemos un poco como en pedestales, digamos que con el trabajo de Catalina, que trabajamos entre los dos en ese aspecto, si hubo como, ok, veamos la tragedia como una herramienta que nos sirva para descubrir la realidad que nos rodea, y que la realidad nos sirva para entender de otro modo esa tragedia. Entonces, más o menos como que nos pusimos un poquito profanos, incluso quitamos los dioses de la obra, como habrán notado, metimos un personaje nuevo, nos atrevimos a dejar un final que depende del espectador, y no el cierre perfecto de Sofocles, porque la obra de Sofocles sinceramente es perfecta, y cuando le hacíamos un cambio, era un camello poder cerrar ese tornillo que sacábamos. La obra de Sofocles es un relojito, bien construido, entonces quitábamos un tornillito y nos tocaba reconstruir todo un reloj nuevo, porque, pues, sí, el argumento es perfecto. Segundo, pues, o sea, definitivamente con Edipo compruebo que el teatro resiste todo, que en el teatro se puede hacer todo, ver Edipo Rey hecho por cuatro actores, en un marco de rock, ¿no? Digamos que yo como dramaturgo me sorprendí mucho la primera vez que vi eso, porque, pues, en mi mente yo a veces hasta me los imaginaba, hasta con sábanas, ¿no? Creón de bajada corriendo así del monte, así, con su toalla, como en la película de Pasolini. Y cuando vi, digamos, el recurso escénico que utilizó Catalina para presentar a Creón, te puse un poco dramaturgo que era como, ¿en serio hicieron esto? Y eso lo hicieron así. Y, bueno, y, pues, sí, creo que entendí. Primero, que esas obras clásicas siguen siendo actuales porque resonan en todos nosotros. Y, segundo, yo sí creo también que hay mucha, mucha tragedia que hay en el país. Esto está lleno de antígonas, de antígonos, de ismenes, esto está lleno de Edipos, está lleno de creontes, de muchos creontes. Y, pues, esos textos se quedan. Y de Tebas, y de Tebanos, que fue un personaje nuevo, es un personaje que no está así como un personaje unitario, pues. Está en la obra, pero no con ese perfil tan marcado. O sea, la obra realmente es una masa, es un coro. Sí, ¿no? En la de Sófus, pues. Pero, pues, acá con Cata, y ella, pues. No, Cállate, no. Aunque todavía se mantiene ese vínculo de coro un poco con el público. Yo siempre he pensado que ese final en el que el público empieza a debatir y que perdonen, que no perdonen, pues se vuelve una especie de coro hasta griego. Trágico. Sí, un coro trágico. Y están, porque además están decidiendo la justicia. Sí, están decidiendo. Están decidiendo la justicia de esta Tebas con la que nos han identificado. ¿Qué relación encuentran ustedes entre el teatro y la filosofía? Total. Yo pienso que el teatro es un arte multidisciplinar realmente. Bueno, yo no soy filósofa, pero una vez buscando el nombre, leí un artículo que hablaba de la navaja de Oca y planteaba esta idea dentro de todo lo que planteaba Guillermo de Oca. Pues que menos es más, ¿no? Y que dentro de muchas opciones generalmente la más sencilla es la que es verdadera, la propiedad. Entonces, a mí esa frase me gustó mucho y me pareció perfecta para definir lo que hacemos en el grupo. Que, pues como ustedes se dan cuenta, tenemos una puesta en escena que de todas maneras es muy minimalista. Y en general, las puestas en escena que nosotros hacemos, siempre, yo siempre estoy pensando, menos es más, y menos es más en la medida en que la esencia no necesita tantos adornos. Y también como que pensar en el teatro es necesario, ¿no? Como que, como muy puntual, como muy específico, sin adornos alrededor, que permita ir al punto. Entonces, como que esa capacidad de quitar cosas de alrededor para poder enfocarse, en lo que no quiere decir, me gustaba, me gustaba pues de la navaja de Oca. La entrevista con el grupo La Navaja de Oca nos ha permitido conocer cómo el teatro, especialmente esta obra de Dipo Rey, puede prestarse para hacer una crítica a la sociedad y un llamado a la coherencia. Bueno amigos, gracias por ver el video, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartirlo. Hasta la próxima.